Música Música Ahí estaba la fiesta, si se desgarró a un amor Música 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 Digo, se verá un grito que se oye en el sancho entero. A mí me da que me cuadra la tierra, porque la tierra, si alguno se vea así, se lo deja en el sancho hasta el cielo. A mí me da que me cuadra la tierra, porque la tierra, si alguno se vea así, se lo deja en el sancho entero. A mí me da que me cuadra la tierra, porque la tierra, si alguno se vea así, se lo deja en el sancho entero. A mí me da que me cuadra la tierra, porque la tierra, si alguno se vea así, se lo deja en el sancho entero.